Si le tengo que armar el podio Por ahí sería Senna Schumacher y Lueb Me gusta En Rally también creo que Sebastián Lueb Marcó una época Hoy es el máximo campeón Tiene una manera De manejar Que es impresionante La efectividad que tiene Con la tranquilidad Y ese sería el podio Con dos de pista si querés y uno de Rally Senna yo lo llegué a ver Era muy chico Pero era alguien distinto Porque vos podés entrenar Para lograr, para llegar a algo Pero también tenés que nacer Con un toque Tenés que tener ese don Y lo de Senna era increíble Era increíble Cómo llevaba el auto en situaciones Que nadie podía manejar Él lo manejaba Independientemente del equipo en que corriera Porque hoy tenés Muchos pilotos que son buenos Pero también si no tienen El presupuesto No llegan a hacer nada O sea Hoy por hoy Si ponés a Senna En el peor auto Hoy No llegaría a ser Senna Es como que La capacidad de la máquina Digamos Del auto Supera la habilidad conductiva En la época En la que corría Senna Por ahí el piloto Aunque no tuviera un buen auto Podía hacer un poquito más De diferencia Hoy ya No Digamos Es Tu Gracias.